Muy buenas, hoy vamos a hablar sobre la técnica del interrogatorio en juicio oral a un testigo, en concreto a un testigo que es agente de la autoridad, instructor del atestado. Veamos el primer fragmento del vídeo para situarnos en el contexto de las primeras preguntas que realicé. Si se le pudiera exhibir, señorías, está creo que en el mismo tomo, el folio 1008 y siguientes. Aquí entiendo que sí que ya firma el señor Porta. Este oficio sí que está firmado. ¿Puede explicar al tribunal si es el mismo proceso de elaboración, estudio y redacción del oficio? Yo, por supuesto, dirijo tres grupos, homicidios, agresiones sexuales y salud pública. Con lo cual, es materialmente imposible que yo me encargue de la redacción de todos ellos. Mi función es supervisar que esté ajustado derecho, que todo sea correcto y a partir de aquí para elevarlo a la autoridad judicial. Lo leo, claro, no acostumbro a firmar nada sin leerlo, pero me van teniendo al tanto de todas las investigaciones y a partir de aquí formalizamos esto. Como habéis visto, primero le hago una serie de preguntas en las que le pido al tribunal, por favor, que le enseñen al señor instructor, al señor agente de la autoridad del atestado para que reconozca su firma, para que él lea, para que él pueda ilustrarse y nos reconoce que sí, que es su firma, que ha elaborado el informe y nos dice una serie de cuestiones relacionadas muy abstractas, muy genéricas sobre cuál es su trabajo. Claro, en ese momento, pues yo tengo que seguir preguntando porque al final el agente tiene que suministrar información al tribunal y el tribunal tiene que conocer información de primera mano que tiene que facilitar el testigo y es un testigo muy importante este testigo policial, como vemos en la siguiente línea de preguntas. De acuerdo. En estos dos oficios que le he mostrado y que usted conoce el contenido, se omite información relativa a que 15 días antes habían solicitado la intervención de las comunicaciones telefónicas del mismo señor Iván, que es el mismo señor. ¿Sabe usted por qué se omite que 15 días antes se había solicitado la intervención en estos dos oficios? Pero 15 días antes, entiendo que quiere decir que mediante un oficio se dio conocimiento a la autoridad judicial para solicitarle. Y que se le dio… Si la autoridad judicial tenía conocimiento, pues que en ese momento se omitió, pero ya tenía conocimiento, que es quien supervisa al final, quien dictamina el proceder o no proceder, si es ajustado de derecho o no, una intervención telefónica o cualquier otro tipo de actuación. Sí, pero ¿por qué se omite esa información en el oficio? ¿Por qué se omite? A ver, omitir, omitir como tal, quizás se dejo de redactar motivos que ahora, evidentemente, me está haciendo un ejercicio de memoria que yo soy incapaz, tengo mis limitaciones. Ahora, y vuelvo a insistir, si 15 días antes, mediante otro oficio, se puso en conocimiento determinados hechos para intervenir determinados teléfonos, pues, insisto, el juez instructor o jueza instructora en este caso ya tiene el conocimiento de todas las actuaciones que la policía en este caso lleva a término. Que se ha constatado reiterativamente todas las circunstancias en los oficios posteriores es que al final, en el retrato, un oficio sería un tomo. ¿Entiende? Hay muchas actuaciones que la magistrada, evidentemente, ya tiene conocimiento. Sí, pero yo le pregunto, en el caso concreto, ¿por qué no se, o usted como el máximo responsable de estos tres grupos que habla de homicidio, salud pública y agresiones sexuales, comentó usted con el sargento encargado de las diligencias si era adecuado o no hacer constar que a un ciudadano al que se le solicita la intervención de comunicaciones telefónicas se hiciera constar en el segundo oficio en el que ustedes reiteraban una petición que ya había sido denegada mediante auto, no recurrido por la fiscalía, por cierto? ¿Por qué no se hace constar ese extremo? Es que me está preguntando un dato que yo ahora, evidentemente, no puedo... Finalmente, veremos que, a mi modo de ver, creo que entramos en una buena dinámica de preguntas finales que me son todas declaradas impertinentes. No pasa nada, yo protesté. Cuando se inadmite una pregunta, hay que hacerla constar en acta, ahora ya no hay actas, se graban, y se hace constar la protesta a efectos exclusivamente del recurso de casación que vaya contra la sentencia o también apelación. Recordemos que desde el 2015, otro día hablaremos de eso, se modificó el régimen de recursos. Hago constar mis protestas porque consideraba fundamental poner de manifiesto que un testigo tan importante como era este, que se dijo por parte de él que gestionaba tres grupos, que era el jefe de tres grupos policiales, como hemos escuchado, pues claro, le pregunté si alguna vez había cometido algún error. Y la verdad es que no me admitieron la pregunta, pero este agente, yo recuerdo perfectamente, que ya había participado en alguna actividad policial errónea. Por lo tanto, mi consejo final es, como vemos en el vídeo... En el año 2012, ¿haber intervenido desde el grupo de homicidios en el presunto asesinato de la madame? Esa pregunta es impertinente. Hacemos constar nuestra protesta. ¿Recuerda usted, señor Portagalindo, que el único sospechoso contra el que dirigieron la acusación el Tribunal Popular le absolvió? Es impertinente la pregunta. Hacemos constar nuestra respetuosa protesta. ¿Recuerda usted que se llegó a hablar de error en la investigación policial en ese caso concreto de la madame? Impertinente la pregunta. Hacemos constar nuestra pregunta. Gracias, señoría. Y nuestra protesta, nuestra respetuosa protesta. Y la última es... ¿Es cierto que en ocasiones la policía se equivoca? Es impertinente la pregunta. Hacemos constar nuestra respetuosa protesta. Gracias. Es todo. ¿Algún letrado más quiere formular preguntas? Consejo final es, como decía, es no tener miedo a formular preguntas, a hacerlas constar y, en definitiva, a intentar llegar siempre con la técnica del interrogatorio a la verdad. A la verdad o lo más aproximado a ella. Porque recordemos que la fundamental función del abogado es salvaguardar los derechos fundamentales del investigado o acusado que defendemos. Si tenemos miedo a la hora de formular nuestro trabajo, no nos va a ir bien. Por lo tanto, con sabiduría, conociendo la legalidad, aplicándola bien y siempre con el máximo respeto. Ya sabéis, como siempre, os podéis suscribir al canal, podéis darle like al vídeo si os ha gustado o en comentarios hacer preguntas de lo que queráis o del tema que queráis para que nos vayamos tratando en consejos de abogado. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!